qué tal amigos de once hoy les traemos el perfil de otra de las jugadoras más destacadas de la liga femenil acompáñenme si alguien preguntara quién es la mejor futbolista del atlas sin duda la mayoría va a responder con el mismo nombre fabiola y barra y es que el atacante rojinegra es hoy en día una de las más temibles del fútbol mexicano siendo incluso campeona de goleo en el clausura 2019 cuando empató con Isela Ojeda del santos sus primeros dos torneos los jugó con tigres por lo regular por el lado derecho y aunque cada vez tuvo menos participación se llevó el título con las felinas en el clausura 2018 para la siguiente campaña pasó al atlas donde rápidamente se adueñó de la titularidad jugando por la banda izquierda y consiguiendo 22 tantos hasta la fecha dos de ellos olímpicos en el clausura 2020 va camino a romper su marca de goles pues suma seis en nueve encuentros además de ser una gran asistidora para alison gonzález y adriana iturbide amigos recuerden seguir visitando nuestras redes sociales ahí tenemos la mejor información del fútbol mexicano también visite nuestro portal once diario puntocom les mando un saludo